Bienvenido, bienvenido amor Para mí un nuevo amor Es amor que siempre llega Llega con la primavera Que asomaba mi ventana Saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Nuevo brote de esperanza Se hace flor en primavera ¡Vamos a festejar, gente! Llega con la primavera Que asomaba mi ventana Saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor ¡Hola, gente! Llegó la primavera Por fin Sí, ya lo sé, mañana No importa Pero para esta altura del año Nosotros siempre usamos el picnic El día está lindo ¿Qué esperamos? Hay que empezar a festejar la primavera, gente Cambiamos la estación, cambia todo Bueno, si esperamos que llegara todo Todo es primavera, florece Se pone todo más bonito Más tranquilo No podemos ir a festejar la primavera afuera No hay motivo para no festejar Gente, tenés la vereda Hacete un picnic en la vereda No querés en la vereda Tenés un patiecito Armate algo lindo Ponés un mantelito Hacete una tortita Lleven el equipo de mate Y anímense, gente Esperen un cachito Que acá está la chica que me está hablando Y ahí está Le pongo una pausa Hay que festejar Estamos vivos Estamos vivos Que no es poco Gente Así que bueno Yo mañana empiezo a festejar Igual ya empecé yo Ya empecé a festejar la primavera ¿Por qué no? Ya el día está lindo, hermoso Un domingo fabuloso Los chicos van a empezar a ir a la plaza Llevar a los papis Aunque sea un ratito Y de paso de excusa Salimos nosotros también Bueno Ya no tengo ni un griego para llevar Pero no importa Yo igual me hice el ratito A la mañana Mira mis plantitas Las saludé Le dije feliz primavera Mi jazmín que estaba desbordado Así que bueno, gente Bienvenida a primavera Bienvenida a todos ustedes Los vecinos ya empezaron a festejar la primavera Y mi perra también La empieza a chumbar Pero miren ¿Se acuerdan lo que subí? Lo de todos los días Bueno La de todos los días Así que ¿Se acuerdan? Que Acá hacemos esto Una Hicimos con una latita ¿Se acuerdan que no había subido? Bueno, lo hice chiquitito Ahora después les voy a mostrar bien El paso a paso ¿Ven? De la gallinita Miren Un flasquito De mermelada ¿Sí? Ah, bueno ¿Y ahora? Vale, vale Puah Gente Es la primavera ¿Qué vamos a hacer? Es así Estamos todos revolucionados Estamos todos floreciendo Y bueno Todo el mundo se manifiesta Que no es malo Está buenísimo Bueno Como les estaba diciendo ¿Se acuerdan que yo le dije Con un frasco de mermelada? ¿Sí? Que todos tenemos Un frasco de mermelada En la casa ¿Sí? Y después miren Les voy a mostrar Haciendo el paso a paso De cómo quedó esto Lo único recaudo Que está hecho con Porcelana Hasta mi papi saluda hoy Miren Porcelana fría Estamos todos revueltas Bueno Hasta miren Me puse colores vivos Para ustedes chicas Para festejar Bueno ¿Qué hice? Puse las porcelanas Las ceñí Con acrílico Sí Entonces tengo En amarillo Tengo en verde Tengo en blanco En negro Y en anaranjado Lo hice En los colores básicos Con que Está hecho Esta partecita De acá ¿Sí? Pero después también Voy a mostrar Que vamos a pintar Un poco El frasco Porque si no No va a quedar Tan interesante Pero ven Que le vamos a dar Unos toquecitos Y bueno Y lo vamos a Allornar Pero bueno Lo armé Todo esto Para que Hagan manualidades Con las manos Y si le querés Hacer un lindo Regalito A la mami Es fácil Ahora van a ver Como se los voy a enseñar Que es fácil Bueno Así que bueno Hoy estoy de Profe De artesanías Manuales Otro día estoy de Profe de dibujo Y otro día estoy De profesora de yoga Bueno Yo soy así Tengo Tengo un montón De cosas Que me gustó estudiar Y bueno Y ahora lo estoy Sacando a flote ¿Vieron? Digo Uno tiene que Aprovechar Me gusta esto Lo estudio Si algún día me sirve Lo hago Y si no Es para mí Como yo digo Uno tiene que hacer Algo para uno Si después El día de mañana Te sirve Para algo más Bienvenido sea Bueno gente Voy a poner Nuestra musiquita Para Escuchar Esperen Un momentito El mataburro Vamos a poner Unas musiquitas Lindas Que estuve Encontrando Por acá Que es Acá Música Para Café Ahí está ¿Ves? Instrumentales Así que bueno Vamos a escuchar esto Mientras yo Lo voy a ir Bueno Nos mandan Las propagandas Bueno Gracias Así que bueno Nos vamos a poner Manos a la obra Y voy a enseñarles Cómo hacemos Este trabajito Los que ya estén Gracias por estar ahí Y Y bueno Y después Los que vayan viendo A partir de que Mañana Ha pasado Los que no pueden Estar a esta hora Lo que pasa Que yo no hago esta hora Porque todavía no es la hora Ni del mate Ni nada Entonces Una hora Así que bueno Vamos a empezar Si no Miren Ya son Y ocho minutos Así que bueno Vamos a empezar Con Los acrílicos Que siempre digo Son los acrílicos Que voy a usar El acrílico En color verde Si Naranja De los verdes Voy a usar Un montón de colores ¿Por qué? Porque sobre Este Voy a hacer Como le mostré Ve acá Que lo deje sin hacer Para que vean Ven Que lo vamos a pintar Para que no quede Tan vacío Así ¿Ven? Así que bueno Ahora les voy a enseñar Como vamos a hacer esto Y bueno Y bueno A la hora Gente A ver Espere Bajo acá Muy bien Vamos a girar ¿No giraba? No No giraba A ver No Iba ahí Bueno Miren Al mataburro Estaba muy bien Estaba muy bien Gente Estaba muy bueno Pero yo quise empezar A colir el punch Hoy Con alegría Con entusiasmo Poniendo Buenas Buenas emociones Y bueno Miren Acá tenemos El frasco Como yo le decía El frasco de vidrio ¿Si? Cualquier frasco Porque este es un poquito Más grande ¿Por qué lo elegí Un poco más grande? Para que vean mejor Lo que voy a hacer ¿No? Si no va a quedar Muy chiquitito Y no se va a poder Apreciar Entonces bueno Acá estamos Con nuestro frasco No importa Si hay partes Que no No se sale No afecta Al contrario Mejor Porque así Se agarra mejor La pintura En todo caso Pasamos un poco De papel O Agua No porque Saben por qué No agua Porque ahora Como vamos a pintarlo Esto ¿Qué pasa? Si yo le echo agua No No me va a agarrar Llega la pintura Tampoco lo preciso Muy perfecto Esto es lo que está acá Vamos a aprovechar ¿Saben qué? Donde está el pegamento Porque acá voy a hacer La gallinita Voy a aprovechar Para poner la gallinita Y la plasticola ¿Si? O la cola Bueno Como lo conozcan Pero bueno Acá estamos Entonces Como yo te decía Vamos a empezar Con los colores verdes Que son los que vamos a usar La base De nuestro muñequito ¿Si? De la gallinita Y bueno Y después Lo otro demás Yo ya lo tengo Aprovechado Con ¿Cómo se dice? Con los Mi bandejita ¿Dónde la puse? La pasé tanto A la bandejita Que No encuentro Ah Miren Acá estaba Mi querida bandejita Bueno Así que bueno Ahí vamos a empezar Dejamos Este Le dejo Este acá Para que lo vean Que es lo que Hicimos ¿Si? No No se quiere Quedar Bueno A ver A ver Ah Miren Ahí va No Bueno No quieren Bueno Listo No vamos a andar Renegando tanto Miren Vamos a cambiar De acá Lo voy a poner Mi silloncito Ahí Y ahí Ahí está La sentamos Ahí a la gallinita ¿Si? ¿Ven? Muy bien Así van viendo El paso a paso Como voy haciendo Y que Finalidad va a tener Todo esto Bueno Acá tenemos El frasquito Como yo le dije Y los acrílicos Los colores Que vamos a usar Entonces ¿Cómo vamos a usar Primero? Vamos a hacer así Pero un poquito Abajo Un poquito Ahí vamos Y vamos a usar Los colores Verde oscuro ¿Si? Que son los colores Que yo voy a usar Lo principal Después vamos a usar Un poco de color claro Otro tipo de verde Ahí ¿Ven? Y ahí vamos a ir Empezando a hacer Las hojas ¿Con qué lo voy a hacer? Con un pincel De este tipo Tipo liner ¿Ven? Se ve ahí Muy bien Entonces Voy poniendo acá ¿Ven? Con el pincel Y voy haciendo Pequeñas hojitas ¿Ven? Como si fuese Una lagrimita ¿Qué es lo que vamos a usar De fondo esto? ¿Si? Ahí vamos Vamos a empezar Por acá Porque después Cuando voy a dar la vuelta Preciso que esto Este seco Para después Poner Empezar Armar la gallinita ¿Si? Miren Primero hacemos Ahí Una hoja Otra hoja ¿Si? ¿Ven? Ahí Vamos por acá ¿Ven? Distintos lugares Donde a ustedes Más les guste Digo ¿Por qué no lo usé La porcelana blanca Y después la pinté? Porque Como esto es vidrio ¿Qué pasa? Cuando yo después Doy vuelta El frasco Se va a ver Lo blanco Adelante Se va a ver Hermoso El trabajo Pero Cuando uno Lo mire Del otro lado Como soy yo De exquisita Pues me gusta Que el trabajo Se destaque bien Quiero que se vea Todo bonito La tapa Esta tapa Después le vamos A poner porcelana Así Primero la pintamos De negro Y después Vamos a poner porcelana Pero ¿Por qué no lo hago ahora? Porque como yo Voy a estar trabajando Continuamente No quiero que después Quede marcado Entonces Pero bueno Ese trabajito Se lo voy a mostrar Después al final ¿Ven? Ahí Armamos Otra hojita ¿Ven? Ahí ¿Ven? Hacemos otra hojita Acá ¿Ven? Ahí Ahí vamos ¿Ven? Y ahí vamos Allornando Ahí van a mandar Una propaganda Ay Dios No es una propaganda Es un video Pero bueno No lamento corazón Pero no quiero Así que mire ¿Ven? Vamos haciendo ahí Después podemos hacer Más gallinitas Si quieren usar Del otro lado Yo lo que pasa Yo lo que pasa Que lo hice De un lado Para que se vea Como va quedando ¿Sí? ¿Ven? Ahí Y ahora ¿Qué hago? Miren Hago Como hice En otro Ahí miren ¿Ves? Como si fuesen Unas mini Uno también puede usar Lo que quiere No querés hacerle La gallinita Quieren dibujar El frasquito También lo pueden hacer Hagan flores ¿Se acuerdan Que la otra vez Lo hicimos con papel? Bueno Bueno Lo que pasa Que yo quiero Darle una variedad Distinta Para que ustedes Puedan tener Distintas cosas Para poder hacer ¿Sí? Entonces Hay distintas ideas Así que miren Ven Ahí Ahí vamos También lo pueden escribir Que es lo que querés Poner en un lado Un lado yerba En el otro azúcar Y hacerle un lindo Equipo de mate Pueden hacer Un montón de cosas Así que bueno Mire Ahora Vamos a hacer acá Con el color más oscuro ¿Ven? Y voy Intensificando La hoja ¿Ven? Ahí Y voy ahí ¿Ven? Lo mismo Voy de acá ¿Ven? Y ahí vamos Lo mismo De este lado Y ahí vamos ¿Ven? ¿Ven lo que voy haciendo? Vamos Lo mismo Con todas Estas hojitas Que Fuimos armando Ahí Ahí ¿Ven? Ahí Y mientras esto se seca Ahora yo les voy a mostrar Cómo hacer la gallinita Acá ¿Saben qué estaba pensando? También Que también Lo pueden hacer Como forma de imán A la gallinita Que tengo ahí Y la arman como imán Y le ponen un imáncito De la De la celadera Y ahí Y ahí también Y ahí también pueden Hacer imáncitos Y pueden usar también eso Como microemprendimiento Y para souvenir Para Bueno Igual ahora Mucho bautismo Y casamiento Y comuniones No hay Pero bueno Si uno quiere tener Una atención Con alguien Para el día de la madre En vez de usar Los frasquitos Lo hacen En forma de imáncito Que ahora le voy a mostrar Cómo lo hago yo Ahí Quiero Terminar mostrando esto Porque después Tiene que estar seco ¿Sí? ¿Ven? Cómo va quedando ¿Se ve? Vamos a hacerle acá Después también Le vamos a hacer Con un poquito Más claro Las hojas Ahí Ahí vamos De este lado No sé si se ve Lo que estoy haciendo ¿Sí? Y acá también Le podemos hacer El Mire Unas chiquitinas Así A ver Quiero acercarme Lo más posible Para que puedan ver Lo que estoy haciendo ¿Ven? Un Un Pequeño Dejo De Como si fuesen Comitas ¿Ven? Ahí vamos ¿Ven? Cómo van quedando Y le vamos dando Otro tipo de vida A las hojitas ¿Sí? ¿Ven? Y lo mismo Hacemos de este lado ¿Ven? Ahí vamos También pueden poner Por ejemplo Poner piedritas O una velita No quieren usar Esto así Y lo quieren usar Sin Sin la tapa Sacan esto acá Ponen una velita Ahí Chiquititas Esas velitas Chiquititas Y después Queda marcado Todo Y se ve Todo A trasluz De la señora Gallinita Pueden usar De cosas Distintas Yo pensé Para hacer Algo de la azucarera Y la yerbera Para que Vean algo bonito Y bueno Quiero que También se destaquen Ustedes Gente Que hagan Cosas lindas Y decir Ay mira Lo hiciste con tu mano Sí Yo lo hice Con mis manos Mira que grosa Que soy Vamos Que todo el mundo Somos capaces De todo eso Y mucho más Bueno Ya esta parte La tenemos Preparada Sí Y ahora vamos a empezar A hacer la gallinita Se acuerdan que yo dije Que voy a aprovechar La parte Donde está El pegamento Que quedó Que igual se puede limpiar Pero yo me dejé Un poco de pegamento Para que se agarre Bien la porcelana Entonces ¿Cómo vamos a empezar? Miren que corre Un poco de espacio Hacemos un poco de espacio Como yo digo Tenemos que hacer Desprolijos Para poder Trabajar cómodos No es que seamos Desprolijos Pero vieron Uno a veces Va poniendo Cosas con que uno Va trabajando Y después va llenando La habitación De cosas Ay no Pero esto lo precisaba Ay esto también Lo precisaba Y después te das cuenta Que abarrotaste todo Y no tenés lugar Para nada Así que bueno Gente Vamos ahora Con la gallinita Se acuerdan Que la gallinita Es negra Entonces Miren Vamos a agarrar El color negro Que yo ya lo teñí Y que vamos a hacer Agarro un pedacito Si? Para hacer El cuerpito Y lo amasamos Bien 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 Amasaditos Esto Es Porcelana Que ya lo teñillo Después queda así Negro Si? Pero cuando uno Lo teñimos Queda como un color Grisecito Si? Entonces ahí vamos a ir A ver que lo tapo Para que no se me seque Y con un palote O con la misma mano Miren Hacemos así Sin tanto palote Miren Ven Con la manito Ven Más o menos Vamos a calcular El cuerpito Que le vamos a hacer A la gallinita Ven Y vamos midiendo A ver Ahí Más o menos Si Ahí estamos bien Ahí Muy bien Entonces Aplasto un poquito más Y fíjense Que después Más de lo que Tenemos que hacer Que otra cosa Pero bueno Ahí vamos Lo alisamos Un poquito Están mirando A ver si por ahí No Me hace que el palote Me lo lleve Ay Pero que No A ver Acá estaba Mire Esto es un palito De una de las cosas Que yo usaba Para hacer Otra cosa Bueno Ah Para los servilleteros Y me quedó Este pedacito De palito Fíjense Que todavía Tiene La etiquetita Pero bueno Acá vamos Y ya estiramos ahí ¿Qué hacemos? Ponemos plasticola A ver ¿Dónde dijimos? ¿Dónde dijimos? Acá estábamos ¿No? Acá o acá ¿Dónde era? Bueno No importa Total va a ir La flor también Así que Acá Miren Ponemos cola ¿Sí? Y ahí Miren Lo vamos poniendo Y ahí ponemos Nuestra querida gallina ¿Ven? Ahí ponemos El cuerpito De la gallinita Ahora vamos A hacerle Las alitas ¿Sí? ¿Ven? Ahí Vamos a hacer La alita Y la alita Es lo mismo Dos Agarramos Dos bolitas Ahí Y hacemos Una bolita Así ¿Ven? Voy a hacer Lo mismo Otra bolita No miren Mis manos Están llenas De acrílico Gente Pero bueno Es Mano de una Trabajadora De acrista ¿Qué vamos a hacer? Así que bueno Acá tenemos Una y dos ¿Ven? Más o menos Lo mismo ¿Qué hago yo? Con esto Le hago Miren Como una gotita ¿Ven? Muy chiquitito Y lo mismo Hago lo otro Una gotita ¿Sí? Y la aplasto ¿Ven? Ahí ¿Ven? Como va quedando Una gotita Aplastada Lo mismo Lo mismo hacemos Con el otro Una gotita Ahí Y ahora con el palote Lo estiramos Ahí Y el otro Ahí Y el otro ahí ¿Ven? Ponemos acá Cola Ahí vamos ¿Ven? Y acá Vamos a poner Una alita Ahí ¿Ven? Como va Ahí vamos Uno Ahí vamos Del otro lado ¿Sí? Y ahí Ya le hicimos La salita A la gallinita ¿Ven? Como va quedando No dice nada Pero bueno Ahora ya después Va a empezar A caer la magia Bueno ¿Ahora qué hacemos? Con porcelana Que yo ya pinté En blanco Le vamos a hacer La carita A la gallina ¿Sí? Hacemos Como va todo Un pedacito Una bolita ¿Sí? Pero acá Esto lo vamos a dejar En forma de perita Miren ¿Ven? Ahí Y lo achatamos Un poco ¿Ven? Como lo dejamos Ahí Y acá Le hacemos La carita Entonces ¿Qué vamos a ir? Ahí ¿Ven? Ahí ya ponemos La carita De la gallina ¿Ven? Lo que tiene Bueno Cuando teñimos La porcelana Que el trabajo Se hace más rápido Entonces Adelantamos Pasos ¿Sí? Bueno ¿Ven lo que pasa? Bueno No importa Porque ahora Eso lo vamos a tapar Con la crestita Así que No hay problema ¿Ven? Eso me pasa por apurada Bueno No importa Cuando pasa una cosa así Que está bueno Que pase Porque uno tiene Para poder Corregir las cosas Entonces ¿Qué hago? Como eso Yo ya lo teñí Con blanco Entonces Agarro Un poquito De acrílico Blanco Apenitas Una puntita Y tapamos Y tapamos Ese lío Que hicimos ¿Ven? ¿Ven? Estamos haciendo Más lío Que antes Bueno No importa Ahí vamos Igual Igual después Ahí van a ir Los ojitos Así que bueno Miren Ahí vamos Ya de paso Pinto todo Igual está Todo pintado Tiene blanco Pero bueno Ya que Puse el color Vamos a poner En todo lado Así no No afecta Tanto ¿Sí? Muy bien Vamos a dejar Ahí que se seque Un poquito Y vamos a ir Haciéndole La cresta A la gallina ¿Cuál es la cresta? Esta Esta cresta Que tenemos Acá Y los piecitos ¿Sí? Vamos a poner Esto acá Así Ahí Así No se mueve Tanto Bueno Ahí A ver Ahí estamos Miren Esperen Que voy a tapar El negrito Para que no se seque Mucho Y después Lo que nos queda Es ¿Cómo se dice? Hacerle Las hojitas Las florcitas Uno ahí Va viendo A medida Que va haciendo Acá decimos Una crestita Lo voy poniendo Acá Para que lo vean Porque si no Se pierde mucho Con el Con el rojo Abajo ¿Sí? Acá hacemos Otra bolita Todo esto Es bolita Y después Lo afinamos Un poquito ¿Ven? Hacemos como gotitas ¿Ven? Ahí vamos Otra más De esto Tenemos que usar Para hacer La cresta ¿Sí? Y También Tenemos que hacerle La La El buche De la gallina Que eso Lo usamos Algo más Chiquitito ¿Ven? Ahí El buche Ahí vamos Muy bien El otro buche Ya dejamos ahí preparado Y los piecitos ¿Sí? Que son Esta partecita De acá Como lo hacemos De la misma manera No Esto no Mire Voy a hacerlo Más fácil Todavía Hacemos una bolita Un poco más grande Más o menos De este tamaño Agarramos la tijera Cortamos la mitad ¿Sí? ¿Ven? Y ahí Aplasto Y pellizco En esta parte ¿Ven? Ahí Y lo mismo Hago de este otro lado Aplasto Y pellizco Y acá Con la misma tijera O con lo que quieran Miren Marco Y marco ¿Ven? Ya tenemos una patita Lo mismo del otro lado Marco Y marco ¿Ven? Ahí vamos Muy bien Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es pegar La crestita Acá arriba ¿Sí? De la gallina ¿Ven? Ahí vamos Y voy a hacer Una acá Otra del otro lado ¿Sí? ¿Ven? Y una en el medio Ahí va ¿Ven? Y ahí está La crestita De la gallina ¿Ven? Como va quedando Muy bien Ahora vamos a hacerle La parte De donde va El buche ¿Ven? Yo de plasticola Yo de plasticola No estoy usando Casi nada Muy poquito Porque la verdad Es Ahí 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 ¿Ven? Y ahora después El piquito También lo vamos a hacer Con otro color Fíjense que a medida Que después Se va secando Va cambiando el color Va tomando un color Más anaranjado ¿Sí? Así que no se haga un problema Cuando Hacen estas cosas Porque suele pasar Que un color Es cuando uno Lo prepara Y otro color Es después Cuando Uno Después Lo va ¿Ven? Una patita Ahí va Ahí va La otra patita ¿Ven? Y ya tenemos Una parte De la gallinita Casi hecha ¿Ven? Como va quedando La gallinita Fíjense En que son Pasos fáciles Son Dos lagrimitas El circulito Puro redondo Hay que animarse Son redondeles Que después De a poquito Se va a ir Armando ahí Ahora después Vamos a ir Me voy a mostrar Cómo vamos a hacer Las florcitas Y las hojitas Miren El pico de la gallina Miren lo que es Tan solo esto Ahí Creo que bajo un poco Oh, cómo sube esto A ver Ahí está Miren Está poquito Pero bueno Ahí vamos El saco está grosso Ahí miren Como digo yo Bolita Y ahí Afinamos ¿Ven? Y con esto Armamos Ponemos Una gotita De plasticola ¿Ven? Y vamos a esperar Mientras se va secando Porque hay que hacerle Los ojitos Pero como yo recién Las pinté De blanco Entonces Vamos a esperar A que se seque Un poquito más La pintura ¿Sí? Miren Y ya tenemos Parte de la gallinita Hecha ¿Vieron? Miren Ahí vamos Mientras se va Haciendo esto Que se va secando Un poquito Les voy a mostrar Cómo armé Ay El capuchón Esto se me seca Ah Bueno Voy ahí Ahí vamos Porque esto Después Lo que voy a Delinear Los ojos Miren lo que vamos a hacer Como a mí ya Termine este sector Miren Vamos a agarrar Un poco Del amarillo ¿Sí? Y vamos a estirarlo Así Tipo ¿Vieron cuando jugamos A hacer los ñoquis? Bueno Esto es como hacer ñoquis Más o menos Una cosa así Pero Les voy a enseñar A hacer la flor Que es Fácil Fácil No Facilísima Miren Cortamos así Miren Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Esto lo dejamos Porque después Lo que nos va a servir Para después Poner en el centro De las flores ¿Sí? Después vamos a hacer Más flores Pero quiero que vean Cómo vamos a hacer Una flor Todo Acuérdense Siempre Todo En lo que va Miren Circulitos Lo que sí Traten de Hacer bien Los circulitos Porque después Va a quedar Medio agrietado Y hay que tratar De sellar Todo bien 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 la masa ¿Sí? Miren Ahí vamos Circulitos 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 Estiramos ahora Y dejamos En forma de Lagrimita ¿Ven? Miren Lagrimita Lagrimita Ahí vamos Ahí ¿Y qué hacemos? ¿Se acuerdan Que acá Teníamos Distintas Ojas Fíjense Yo acá En las hojas Le armé Flores Y después Le agregué Otras más Así que acá Vamos a poner Miren Una flor Ahí Y miren Vamos a poner Uno Dos Ven El trabajo Tómenlo Tranquilo Tampoco Se apuren Y nada Todo Disfrútenlo Porque es Lo más Misterioso De todo esto Es teñir La porcelana Que te enchastras Que te enchastras Todas Si Te enchastras Todas las manos Pero Después El trabajo Terminado Es tan bonito Bueno Miren Lo que voy a hacer Con una tijerita Miren Hago Una entradita Ahí Ahí Para que hago esto Cuando uno Aprende Cerámica Te dice Que es una manera De coser El El producto De esta manera Lo que hacemos Es que Se quede bien Pegado al vidrio Pero ve lo que yo decía Cuando se transparenta Que el dibujo Se sigue disfrutando Del otro lado Si No se ve blanco Por eso yo decía De que no tenemos Que tomar Aunque sea el trabajo De Teñir La porcelana Así como hicimos Esta acá Vamos a hacer otra Un poquito En otro lado Vamos a aprovechar De hacer otra Florcita más Del otro lado Y así uno va Va a ir Llenando Los espacios Si querés También Del otro lado Hacer otra gallinita Podés hacer En vez de una gallinita Hacer una casita Hacés una casita Querés hacer Hacer una flor Más grande Hacer una flor Más grande Eso después Ustedes Cada uno Hacen Como le gusta Si Yo le estoy dando Nada más Una idea Si Yo lo vi ahí Yo hago mucho De estas gallinitas Y bueno Y va a ser una abeja Pero la abeja Lleva más trabajo Tienen que hacer Varias piezas Y hay que ensamblarla Para que quede bien Pero bueno Otro día Le enseñaré Cosas de porcelana Si Ahora quiero que vean Estas cositas Que ustedes Lo pueden hacer Si Y que quedan bonitos Y ustedes Se pueden destacar Y quedar bien Bueno Miren Esta otra Esta como puse Un amarillo Acá La otra La voy a poner Acá Miren En esta parte De acá Entonces miren Pongo acá Hago ahí Y hacemos Uno Dos Tres Cuatro Están hablando en italiano Quiere decir Que se me fue Me entraron la propaganda Bueno gente Estamos escuchando Parlar en italiano Listo Ahí vamos Ahí vamos Con la otra Ven Miren Con la puntita De la tijera Ahí vamos Igual ahora Les voy a mostrar Cómo poner El centro Estas Ahí No te caigas Quédate ahí Que está ahí De muestra Para que te vean Portate bien No hagas lío Quédese ahí Muy bien Niña Ahí Y acá Miren Ahí vamos Ahora que hago Miren Con el color naranja Acá me sobró Amelillo Después le voy a mostrar Miren Ahora vamos a hacer Al revés El naranja Esto Lo divido En dos Porque lo voy a Precisar Chiquititos Si Y siempre Como todo Digo yo Una bolita Esto es una bolita Esta es otra bolita Y donde van a ir Estas bolitas Miren Una la pongo acá Y otra la pongo acá Si Y ahí vamos Miren Ven Ahí tenemos Una flor Acá tenemos Otra flor Ven 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 como va quedando Ahora lo vamos a hacer Al revés Como es al revés Usando el naranjado Ahí vamos Con el naranjado Estiramos Si Ven Ven como va Va Dechornándose El frasquito Miren Ahí vamos Estiro Ahí vamos Muy bien Y acá voy cortando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y hacemos Cinco Más Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Muy bien Ahí vamos a hacer Bolitas Bolita Bolita Todo Siempre La bolita Porque es para que Después la florcita Quede bonita Lisita Si Pero bueno Después también Lo podemos hacer En color blanco Que ahora le voy a mostrar Ahí Pero Hacemos después Otra blanco Y después le quiero mostrar Las hojitas Como os hice Las hojitas De la plantita Porque aparte De las hojitas Que pintamos Yo ahí también Arme unas hojitas Como mostraban Ahí en ¿Cómo se dice? En el frasquito Que vi Y dije Bueno Hay ustedes Después Si alguien tiene Cuenta en Pinterest Entren Fíjense Yo elegí La gallinita Tienen perrito Tienen vaquita No lo quieren hacer Lo quieren pintar Pintelón Porque yo vi muchas Que pintan muy lindo Así que Anímense Yo tan solo Les estoy dando Una idea Gente Es tan solo Una idea Y después de ustedes Ahí Se fijan Que es lo que les gusta Y lo hacen Si Ahí Y la otra Esperen Primero vamos a hacer Esta de acá Porque si no Me voy a enchastrar Miren Uno ahí Ahí Esperen Se me fue Que te pasa Luli Bueno Mamá Bueno Hoy están Extrañando Hoy no No estuve saliendo Afuera Pues nosotros Siempre a la tardecita Después de comer A partir de las dos Nos vamos Al fondo Y hacemos Un poco De relajación Y tomamos Solcito Y nos quedamos Ahí Disfrutando Del sol Del silencio Escuchando Los pajaritos El viento Así que Bueno Miren Acá estoy Haciendo otra vez Lo mismo Ven Fíjense Que los elementos Que yo uso Son La tijerita De las uñas Gente Miren Ahí Ahora vamos Otro Por ahí A ver Donde lo hago Acá Al ladito De este Ven Ahí vamos Miren Hacemos acá Si Miren Y ahí vamos Armando Este acá Uno Dos Ahí vamos Ven Y de a poquito Uno le va a ir Agregando cosas Y va quedando Cada vez más bonito Y lo vamos Ayornando Ven Ahí vamos Miren Pescamos ahí 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 Y ahí Ven Muy bien Ahora saben Que hacemos Se acuerdan Que yo decía Que tenía Un amarillito Por ahí Que me había sobrado Miren Lo que hicimos Lo mismo Con el naranja Ahora lo hacemos Con el amarillito Miren Lo reparto Entre dos Bolitas Si Y acá le pongo Una cosita Acá Una cosita Acá Epa Que paso acá Se me están yendo De garufa Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ah ya le puse Uno Sí Ahí Ahí Muy bien Y ahí pongo Una cosita amarilla Ven Podemos corregir Un poquito Los pétalos Ahí vamos Y el otro amarillito Lo ponemos Acá Después le voy a seguir Poniendo flores Yo quiero Que vean Ahí Que podemos hacer No tienen ganas De hacer así Las florcitas Miren Le enseño Con la blanca De otra manera ¿Cómo? Y después me voy a Dedicar al ojito De De la gallina Miren Hacemos una bolita ¿Sí? Miren que fácil Hacemos la Si no tienen ganas De hacer así En pétalo ¿No? Miren Con la tijera Cortamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Miren Pesisco Pesisco Ahí Pesisco Ahí 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 ¿Ven? Vamos pesiscando ¿Ven cómo van quedando? ¿Ven? Entonces ¿Qué hago? Lo pongo acá Noni Ay manía de chumbar De chumbar esta hora Ponemos esto ahí Miren Lo pongo ahí ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Es así Y con Miren El La colita Aplastamos un poco Y miren Ya quedó armada la florcita Ahí ¿Ven? Y con el amarillito Le damos Basta Noa ¿Sí? Ahí vamos Miren Le ponemos un poquito acá de cola Noa Por favor Y ahí Miren ¿Ven? Y ahí quedó Después también Podemos hacer En otro lado Pero bueno Más o menos Para que ustedes vean Después acá abajo Le armé algo más chiquitito Miren Que es así Miren Basta Por favor ¿Qué pasó mamá? ¿Qué es lo que pasa? Mi reina Es mi vida Tranquila Gata Vos sos la culpable de todo ¿Eh? Que te dejas toquetear por la gente Y ellos se ponen re loco Esta gata Es de franelera Gente que pasa Gente que la tienen que toquetear Ah Bueno Miren Hacemos más chiquititas las flores Miren Ahí Otro Ya pasó Ya pasó Basta Miren Agua Uno Miren Dos Bueno Hasta los perros Fuesen flores de tréboles ¿Ven? ¿Ven cómo quedan? Ahí Hacemos dos más Me pesco para dando clases de gimnasia Y uno más Y dos más ¿No? Pero bueno Ahí Faltaba lo que faltaba Wendy Ah bueno Completito Bueno gente Pido disculpas Mis perros están con ganas de chumbar Ay Basta eh Ya está Basta Ya chumbaron Muy bien Ven ahí Hacemos ahí Y ahí Si Ve Y pellizcamos Ven Ahí Ahí Y ahí Y acá hacemos lo mismo Ven Y ahora ya nos vamos Me voy a hacer la flor Las hojitas Y quiero mostrar las hojitas Como hago Muy bien Bueno esto lo pego acá En la base Porque después las hojitas van a ir ahí Una, dos Y una acá Muy bien Miren Ahí pego una Acá pego otra Ahora les voy a mostrar lo que voy a hacer Miren Y otra la pego acá Ahí vamos Ven Y con el culito del pincel Ven lo que hago Y ahí va Y se agranda Ven ahí Lo mismo Y ahí lo mismo Ven Y con el amarillito Le hacemos Le hacemos el pequeño Adornito Donde tiene las florcitas Que sería donde van las abejitas El polen Y todo lo demás Pero bueno Ahí vamos Ven Ya hice tres pelotitas Y lo vamos a poner ahí Y ahora ya vamos con las hojitas Y vamos con Con la carita de la gallina Que supongo ya se habrá secado Lo blanco Así que bueno Miren Ahí vamos Ahí Ahí Y ahí Ven Ahí vamos Muy bien Se va entendiendo Ahí miren como va Ven Como va quedando de bonito Como los colores pues se van intensificando Muy bien Ahora vamos a darle El último toque Que son las hojas Como son las hojas Un pequeño más de trabajito Que con las flores Pero es el detallecito bonito Ese que queda bonito Miren Esto viene así Hago como una tirita Así Miren Acá lo voy a poner Para que lo vean Que es lo que voy a hacer Esto lo corro Estiro Estiro Miren Ven Ahí Una parte lo voy a usar Para la hoja Y otra parte lo voy a usar Para las ramas Si Que tengo ahí Ya preparadas Miren Le voy a mostrar Como Está esta parte Acá Ahí Ahí vamos Ayer cuando estaba dando Clase de yoga La niña estaba Tan interesada Porque Pobre Es entendible Cuando yo estoy Haciendo yoga En el fondo Ella está al lado mío Ella no es Así de loca Como es de chumbadora Es muy compañera Tengo que decir También lo otro ¿No? Entonces Sentía mal Porque ella estaba Haciendo yoga Y ella no estaba Al lado mío Entonces ella sentía Como que Tenía que estar acá Conmigo Pero bueno Donde hay alfombra Los perros no pasan Es así Bueno Entonces Ahora miren Lo que voy a hacer En esta partecita De acá Hago como un bucle ¿Ven? Y ahí voy a poner Por eso yo le decía Que Las hojitas Tenían que estar Bien sequitas Porque ahora Después yo iba a hacer Estas cositas De acá Y tenía que estar Bien seco Las ¿Cómo se dice? Una partecita De las De las plantas ¿Sí? Porque quiero Que se luzca Pero bueno Si eso estaba Mojado No iba a quedar bien ¿Ven? Hacemos uno de ahí Y hacemos otro De este lado ¿Ven? Ahí Para que se mueva Para eso Es esto finito Que tampoco Tiene que estar Perfecto ¿Sí? Porque las ramas No son perfectas Entonces ¿Ven? Miren Pongo acá Como hago Como un buclecito A ver Ahí Si se entiende ¿Ven? Y ahí Lo vamos llevando Por donde pasé La plasticola ¿Ven? Y hago distintos Movimientos Para que quede bonito ¿Sí? A ver Ahí ¿Ven? ¿Cómo va quedando? Muy bien Entonces ¿Ven? Ya va Allornando mejor Vamos a hacer uno Que salga por acá Ahí Y ahora les voy a mostrar Cómo hacer las hojitas Y bueno Y ya después Me falta La carita Y bueno Como verán No es un trabajo Que lleva mucho tiempo Pero si ustedes Quieren Armarlo Tranquilo Con más tiempo Como yo les digo Yo trato de hacerlo Lo más rápido posible Para no aburrirla Pero bueno Después ustedes pueden Retroceder A avanzar A ver Cómo había puesto acá Bueno ¿Ven? Ahora las hojitas Miren cómo vamos a hacer Mientras se pone esto Acá Se va secando Corto ahí Miren Una Dos Tres Cuatro Ahí Miren Y ahí Vamos a hacer Como digo yo siempre Todo empezamos Con las bolitas 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 Pero lo que vamos a hacer Con estas bolitas Después las vamos a achatar Y le vamos a hacer Las muesquitas De las hojas Para que queden más bonitos A ver Si ya vamos Vamos bien Vamos bien No me lleva más Más que lo que voy a hacer ahora Ahí Miren Y ahí voy Pellisco 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 ¿Ven? Ahí Y miren lo que voy a hacer Lo voy a arrimar Para que lo vean bien cerquita Con la misma tijerita Ahí miren Hacemos Las hojitas Se ven El gajito De las hojas Ahí No Basta Por favor Basta Blue Basta Ahí Es lógico Así como yo estoy Fetejando la primavera Hay gente que también Salió afuera a festejar Es lógico Eso es lo normal Es lo lindo Escuchar gente Que esté afuera Que disfrute Tomar sol ¿Ven como quedó? Vamos a hacer más Y después lo vamos a ver Ir viendo donde lo vamos ubicando Así que bueno Ahí voy a hacer un poco de unas hojitas más Ahí ¿Ven? Tiqui 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 Ven Del otro lado Ahí vamos Otra vez A chato y a fino A chato y a fino Algunas más grandes Otras más chiquitas Pero bueno La finalidad Es todo lo mismo El movimiento El movimiento de la hoja Es lo mismo Es con la Con la tijerita ¿Ven? Y si es media curvita Mejor Porque le hacemos Todo ese Ese tramado de hojas Todas medias Ahí vamos Miren Ahí Y esto es lo que tiene Bueno Que ya está teñido Entonces uno No la tiene que pintar Van a ver Que Son algunos pasos Pero Miren que bonito Que queda En un lado Pone el azúcar O en el otro Lado pone la yerba Y en uno Le ponen Para poner O lo que quieran O saquitos de té Y el otro Es un azúcar Pueden usarlo Para distintas cosas ¿Ven? Y después quiero mostrarles Cómo va a quedar La parte del De la parte de arriba ¿No? Del frasquito Porque obvio No va a quedar así eso Pero bueno Hay que darle Una terminación A todo Pero bueno Yo quiero Mientras voy Haciendo esta parte De acá Que ahora le quiero Mostrar Cómo vamos a hacer La parte De que ya está seco Cómo va a quedar El ¿Ven? Muy bien Entonces miren Ya tenemos Más o menos Algunas agujas 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 Ja 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 Miren Van a poner ahí Miren Una acá ¿Ven? Miren Otra acá ¿Ven? Acá Acá ¿Ven? Cómo va quedando Le ponemos otra Por acá Acá las plantitas Después uno Lo va A ver Lo van agregando Van viendo Donde van poniendo Ven acá Acá por ejemplo Que tenemos Las florcitas Ponemos ahí Acá Ponemos una acá Vamos a poner Esta grande Acá ¿Sí? Y esta Acá Sí ¿Ven? Cómo va quedando Cómo va quedando Y esta Le ponemos Esta que está acá Después voy a ir Haciendo más ¿No? Para Pero quiero que Ustedes vean Cómo va quedando Después Con las hojitas ¿Ven? Va quedando Otra cosa ¿Ves? Muy bonito ¿Ven? Muy bien Ahí vamos Ahora vamos Con los ojitos Que los ojitos Es fácil No lleva más Que Lo que tengo Que hacer Miren Con un Turquesa Con la puntita Del pincel Como yo le digo Siempre Esos pinceles Para hacer los puntitos Miren lo que hago Ahí Uno ahí Y otro ahí ¿Ven? Miren Y ya tenemos Los ojitos Ahora mientras Se secan los ojitos Que después Vamos a hacerle Toda esa parte negra De los párpados Y todo Miren Lo que le voy a mostrar Es lo que falta Nada Pero bueno Lo que queda Para hacer Es Con blanco Miren Pongo blanco A ver Y miren Tuqui 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 Miren Ahí Ahí vamos ¿Sí? Miren Que bonito Ahí Muy bien Y ya Estamos Terminando Con la gallinita Como yo le digo Ahí vamos Y ahora Después le quiero Mostrar el frasquito Ahí Ahí vamos Bueno Bueno gente Espero que le haya gustado El trabajo Que le hice hoy Empezando la primavera Que mañana Los invitos Todos tenemos que festejar La primavera Gente Ármense Una torta Torta frita Una galletita Salgan al balcón No tenés casa No importa Ármate una mínima Cita en el balcón Pero no dejen De festejar La primavera Es la estación Más hermosa Que tenemos De nuestra época No sé Me parece Que era más bonita Que se yo Empieza a florecer Todo Y todo Se pone más bonito Y Y que se yo Es otra cosa Bueno Miren lo que voy a hacer Voy a agarrar Un poco de porcelana Acuérdense Micron La que uso siempre Cosa que tendría Que digo Siempre Digo Me voy a poner en campaña Y a ver Como armar Una Hacer la porcelana Pero bueno Que le vamos a hacer Lo que pasa es que Digo Bueno Voy a averiguar Cuanto sale la cola Porque esto Se hace con cola De carpintero Si No, no, no es común Lo puedes hacer Con cola común Pero con la cola De carpintero Queda mejor Pero bueno Entonces miren Acá tengo La tapita Vamos a ponerlo acá Agarro este Que ya está Un poco más avanzado Y ya está Más sequito Si Bueno Miren Vamos a poner acá Si Ahí Y que hago Amaso 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 Si Tiene que estar Bien amasado Esto Sacar Cualquier grieta Porque como esto Porque como esto Va a ir arriba Si De la De la tapa Entonces tengo que tratar De que la más arriba Este lo más lisa posible Entonces miren Trabajo 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 Si no Si no Si no le querés poner Porcelana No le pongas Porcelana Ponerle Pintalo O si te animas A hacer con una telita Un sombrerito Como le hice yo A mi granjerito O querés pintarlo Como yo la otra vez Le enseñé al otro Y le ponen unas puntillitas También pueden hacer eso Yo porque Quiero esto Terminarlo Dejarlo bonito Arriba Para que quede Todo bien Parejito Igual como todo Lo que hice Si Entonces miren Más o menos Vamos calculando Ahí Un poquito más Y que hacemos Sobre esto Que estoy estirando La masa De la porcelana Que voy a hacer Voy a forrar La tapita Con porcelana Para que me quede Bonita Y después Cuando esté seca Lo voy a pintar Toda de negro Entonces miren Ahí tengo La porcelana Si Calculando Y acá con A ver Si lo voy a usar No sé Donde está El Acá está Acá está Mi querida Mi Tijera Mi tejera Bueno Fíjense Acá Agarro Y marco Todo lo que es Alrededor De la tapa Si Miren Ven Todo por ahí Más o menos El grosor Será Una liñita Dos liñitas Más o menos Levantamos esto Si Y ahora Levanto Bueno Gente Miren lo que me pasó No importa No importa Ahí vamos Porque ahora Le voy a mostrar Sobre los errores Uno se tiene que ir Corrigiendo No importa Porque es más o menos La medida Que yo voy a usar No sabe Por qué me pasó Esto Sencillamente Le voy a explicar Que No le puse Crema Al piso No le puse Crema Al piso Bueno No importa Ahí vamos Para Estas Cosas Yo estoy Por Siempre Hago lo mismo Pero bueno Hay que poner Un poquito Se pone Un poquito De crema Por ejemplo Así Miren Ponemos cremita Lo que pasa Que si después No agarra bien La cola Por eso Yo no le pongo Mucho Hacemos así Ven Que le puse Un poquito Cremita Y estiran Acá Si Entonces Cuando estiramos Entonces No se pega Si Pero Que pasa Que después Cuando tenemos Que Ponerlo arriba Cuesta Que Que se agarre Lo demás Pero bueno No importa Después lo limpio Bien Bueno Se fijan Miren Ahí vamos Ven Vamos otra vez No importa Sobre Como digo yo Prueba y error Gente Muy bien Ahí vamos a calcular Si ya más o menos Es el ancho De la tapita Que hacemos Cola Así de fácil Ponemos Cola Todo bien Alrededor Ven Y acá Los costaditos Ponemos ahí Si Y ahí voy a levantar Ahí Ven Y lo tapamos Todo bien Lo forramos Todo bien La tapita Con el Con el Con la porcelana Si Ven Y después Esto lo pintamos De negro Y Lo dejamos Ahí prolijito Todo lo que sobra Ahora lo vamos A sacar Si Pero ven Miren Lo que estoy Haciendo Ahí 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 vamos Y ahí vamos Miren Quieren Emprolijar Un poco más Lo pasan ahí Con la tapita Esto Si Y después Lo van Prolijando Bueno Hay que tomarse El El recaudo Nada más De De hacer Estas cositas Pero bueno Después El trabajo Final Queda bonito Entonces Y como esto Viene con negro Como digo yo Y no se nota Después Entonces Es como Cuando forramos Un molde De De pascualina Vieron Cuando uno Pascualina Así Como la tarta Cuando uno Hace la tarta Bueno Entonces Uno va sacando Después Ven Todo lo sobrante Ven Y te queda La masa Bien agarradita A la tapa Si Pero Te tenés que tomar El trabajito Este De De que te quede bien Acá Si no Te quedan Unas muequitas No importa Porque esto Todo después Esto lo vamos a pintar Pero por eso Esto yo lo quería hacer A lo último Porque Porque después Se hinchastra todo Entonces bueno Ven Ahí va Ven Y esto después Lo pintamos de negro Y queda ahí Tapadito Ven que es otra cosa Que queda más presentable Ven Así que bueno Ahora no voy a pintar de negro Porque recién lo pegué Y entonces Todo un tema Pero bueno Después ya Después como saben Cuando termino Con el trabajo Se los muestro Y bueno Y ahí estamos Teniendo El trabajo Terminado Como yo le digo Espero que le hayan gustado Gracias por estar Gracias por seguirme Espero que lo compartan El video Así más gente Ven Y podemos ayudar También a otros Que lo usen Como microemprendimiento Que se animen A hacerlo Yo Tengo mi microemprendimiento Que son mis mates Entonces yo hago Estas cosas En mis mates Por ejemplo Miren lo que voy a mostrar Que ya Como verán Yo tengo mis casitas Ven Que yo ya las hago Con porcelana Y todo Que son el equipo de mate Entonces yo ya Estas cosas Yo lo hago Con mis artesanías Pero bueno Es una idea Que estoy dando Para la gente Que tiene frasquito Quieren hacer souvenir Quieren venderlo Anímense gente Vamos Hay Hay manos Si Entonces Hay que saber Ayudar Y trabajar Hola mi amor Muy bien Que hay que empezar A festejar la primavera Bien Isa Bien Me parece bien A lo menos No tuviste acostada Saliste Es un buen avance Es un buen avance Muy bien Así que bueno Gente A festejar la primavera Y como le dije yo Miren que cosa bonita ¿Quién no tiene un frasco De marmelada En la casa? Todos tenemos Un frasco De marmelada Para hacer souvenir Para hacer y vender Anímense Hagan cosas Con sus manos No hay mejor satisfacción Si Y bueno Gracias por estar Gracias por acompañarme Y Feliz primavera Gente Empezamos la primavera Miremoslo así Lo otro no importa Es una estación nueva Ya se termina todo Ya se termina A disfrutar Comprar flores Comprar flores Compren flores Pongan florcita Hagan la quintita Como hago yo Agarré Hoy estaba ahí Mirando Mi 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 tierrita Que no salía A calabaza Y cuando corro Un costado Resulta que Donde había hecho El rejunte Para fertilizar La tierra Tenía un montón De semillas Que estaban saliendo La raíz Así que bueno Ya pronto tendré Mis calabacitas Saliendo afuera Y no hay nada Más lindo De ver crecer La naturaleza Gente Así que bueno Gracias por estar Gracias por acompañarme Feliz primavera Y bueno Hasta el miércoles Que viene Que empezaré a hacer No lo sé Si dibujaré Si haremos artesanía Vamos a ver Tenía pendiente El llamador de ángeles Con los CD Así que vamos a ver Si les enseño Otra manualidad Para que puedan Seguir haciendo cosas Y vengan Vamos Vamos Las manos Vamos A sentirse contentos De las cosas Que uno hace Si Así que bueno Gente Besito Chao